hola les damos la bienvenida al podcast del centro de estudiantes de psicología en esta clase junto a laura peirano vamos a hablar sobre la materia neuropsicología y psicología del desarrollo y específicamente ella nos va a desarrollar el tema de alan short hola bueno en las consultas me preguntan sobre alan short alan short es un americano directo jefe del departamento de psiquiatría y ciencias del comportamiento en una universidad de california es un neo volviano quiere decir que sigue los conceptos de volvi sobre attachment sobre apego sostiene que el apego influye directamente en la capacidad del niño para afrontar el estrés y que eso luego impacta en la maduración de los sistemas de control emocional o sea de todo lo que tiene que ver con con lo límbico con lo subcortical él trabaja un concepto que para mí es muy interesante que se llama trauma relacional temprano que tiene que ver con abusos o violencias que el niño pudo haber sufrido en los dos primeros años de vida pueden ser experiencias extremas o leves o también pueden ser experiencias sostenidas que se traducen para que lo podamos entender en altos montos de excitación y estimulación por ejemplo niños que han sido abusados maltratados pero también se refiere a la ausencia de los cuidados o sea a la negligencia él sostiene que esto produce severas alteraciones bioquímicas en el cerebro que todavía está inmaduro otra otra cosa importante que plantea es acerca de los estresores relacionales humanos dice que son mucho más deteriorantes que otros estresores no sociales obviamente que esto lo podemos enmarcar en una idea que siempre sostenemos de la cátedra en la cátedra y es que esta maduración del infante humano es experiencia dependiente podemos en este caso recordar a piaget que ya nos decía que la acción es el motor del conocimiento sabemos que estos sistemas motivacionales primarios de apego están localizados subcorticalmente como dije recién en el sistema límbico pero también en el hipotálamo y en el tronco encefálico o sea que involucra además los sistemas neuroendocrinos el eje hipotálamo hipófiso adrenal produciendo lo que se llama una neuromodelación ambos sistemas el motivacional subcortical o emocional y el neuroendocrino son quienes van a regular la maduración de todo el sistema ya cortical especialmente en los periodos críticos entonces de cómo madure esto va a influir en la ulterior maduración de lo cortical aunque es como sabemos el asiento de las funciones más sofisticadas de lo que llamamos de la conciencia de los actos inteligentes el trauma relacional temprano que plantea alan short altera fundamentalmente el desarrollo del hemisferio derecho que es el que se encarga del procesamiento de toda la información socioemocional así como también de los estados emocionales esa maduración temprana de lo de lo derecho almacena lo que se llama modelos operantes internos de apego los buenos y seguros los malos los ansiosos los elusivos algunos autores ya un poquito más neurobiologicistas vinculan la apoptosis o muerte cerebral a las situaciones de apego o sea que el niño tendría una despoblación neuronal desde pequeño justamente por esos estados de excitación el sprout que son como esas gemitas o brotes de las plantas en primavera son los que permiten a las neuronas empezar a tener la conectividad entonces lo que sostiene alan short es que ante situaciones de alto nivel de estrés emocional vincular temprano sostenido y acumulativo genera por ejemplo oxidaciones severas en el tejido y muerte cerebral provocando bueno obviamente estados patológicos y nocivos para el ulterior desarrollo nocivos para el sol nocivos para el sol nocivos para el sol